Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una deliciosa receta, los invito a que traigan su libretica de La Lunada, un espero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos un arroz con verdura saludable. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza y media de arroz integral cocinado, una taza de toco duro cortado en cubitos, un cuarto de pimentón cortado en cubitos, un cuarto de taza de cebolla cabezona cortada en cubitos, un cuarto de taza de zucchini cortado en cubitos, un cuarto de taza de maíz tierno cocinado, un cuarto de taza de arbolitos de brócoli, cebollín, dos dientes de ajo, un cuarto de cucharadita de páprica, una cucharada de panela molida, dos cucharadas de vinagre de manzana, cuatro cucharadas de salsa de soya, un cuarto de taza de agua, una cucharadita de sagú y una cucharada de aceite. Bueno amigos hoy vamos a hacer otro arroz, en algunos programas hemos preparado diferentes tipos de arroces, hoy traemos uno con verduras saludable. Vamos a poner hoy zucchini, vamos a cortar aquí una partecita. Pueden usar el zucchini verde, el zucchini amarillo o el calabacín. También es que es otro tipo de calabacín más grande, el que quieran. Si alguna verdura de esas no lo quieren, no les gusta, la pueden cambiar por la que ustedes quieran. Simplemente estamos viendo la base para que ustedes le hagan cambios. Entonces aquí solo vamos a cortar en cubitos y vamos a saltear. Vamos a ir salteando las cebollas con el zucchini, le vamos a poner brócoli. Entonces cuando busquen vegetales busquen que sean de diferentes colores para que se vea bien bonito y además recuerden que hemos hablado de la alimentación arcoiris, que es la que nos habla de la importancia de comer vegetales de todos los colores. Cada color nos aporta unos nutrientes diferentes, entonces cuando estamos combinando todos estos colores estamos consumiendo vitaminas y minerales increíblemente ricos para nuestro organismo. Ya tengo este, entonces vamos a empezar a saltear. Aquí tengo el wok. El wok siempre debe estar bien caliente, ya lo tenía prendido, para que la salteada de estos vegetales se haga muy rápido. Recordemos que no vamos a dejar mucho tiempo los vegetales porque pierden nutrientes. Entonces aquí en este wok que se calienta de una forma pareja, nos hace más rápido esa cocción. El aceite lo ponemos desde arriba para que todas las paredes del wok se impregnen. Eso un poquito. Vamos a poner el zucchini. Vamos a poner cebolla. Y vamos a ir moviendo esto. Esto es lo que está crudo. En la mazorca, el brócoli y todo eso ya lo tenemos listo entonces cocinado, entonces por eso no lo vamos a poner todavía. Aquí tenemos el pimentón. Vamos a quitarle esta parte. Recuerden que esta fibra es muy pesada para el colon. Entonces se la vamos a quitar y lo vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar aquí en cubitos. Y se lo agregamos aquí a los vegetales. Ese está sin la cascarita y sin las semillas. Y sin esa avena central. Bueno, vamos ahora a listar el tofu. Tofu es queso de soya. Vamos a cortarlo en cubitos también. Aquí todo está cortado en cubitos. El queso de soya pues es la proteína que va a llevar este plato. Este es un queso de soya natural. Podrían ponerle un queso de soya de los que vienen con verduras y las tomas también que son también deliciosos. Vamos salteando ahí. Vamos a ponerle el maíz. Maíz tierno que ya está cocinado. Este es un trato súper fácil de hacer. Si ustedes llegan de pronto o sin tiempo, muy rápido, pueden dejar listo ya en cubitos cortado el calabacín, cortado, listo el brócoli, todo listo. Cuando ustedes lleguen solamente a saltear, poner el arroz que ya lo tienen también previamente preparado y tienen un almuerzo muy, muy rápido, fresco, saludable, rico. Bueno, ¿qué nos falta aquí? El brócoli. Vamos a cortar el brócoli, así separarlo en arbolitos. Y este lo vamos a poner de últimas para que no vaya a tener una sobrecocción y no vayamos a perder la vitamina C y todos los nutrientes que tiene. Este tallito también se lo vamos a poner. No boten los tallitos que son muy ricos. Se tienen que sentir crocantes. Este tallito lo cortamos más delgado y lo vamos a poner también. Muchas personas le quitan todo el tallo y dejan solamente el arbolito y necesitamos también comer la fibra de este tallito. Pues ahí lo dejamos. Bueno, ¿aquí qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle el ajo Para que nos dé un sabor bien rico Le vamos a agregar la páprica Y vamos a ir mezclando todo La panela Esa mezcla de la panela con el vinagre y la salsa de soya Es delicioso La salsa de soya Bueno, y aquí le vamos a agregar el arroz Y vamos mezclando Y ahora le vamos a agregar A disolver el sagú En un poquito de agua El sagú lo usamos para espesar El sagú es una harina con la que hacemos las achiras del huila aquí en Colombia A veces me preguntan que qué es el sagú Esto es un tubérculo Que lo secan y lo muelen y nos queda así Es para espesar Si no tienen sagú pueden espesar con otro tipo de harina Como harina de arroz O una harina de avena Entonces los mezclamos bien Y se lo vamos a agregar Y vamos a mezclar Aquí lo que hacemos es que se nos empieza A unir El arroz Voy a agregarle ya el brócoli Le voy a bajar un poquito Y este arroz nos va a quedar con una textura como de una tortita No nos va a quedar tan suelto Porque el sagú nos ayuda a unir Aquí no le vamos a poner sal Porque la salsa de soya tiene sal Ustedes van a probar Si les parece sin sal Pues le agregan Miren aquí ya No sé si se alcanza a ver la textura Que está como más Más compacto Son dos minuticos aquí mezclando Para que se cocine el sagú Mientras tanto yo les voy recordando Nuestras redes sociales Estamos en www.lalunada.com Que es nuestra página web Nos encuentra también en Facebook Nos encuentra como La Lunada Tienda Vegetariana Allí vamos subiendo las fechas de los cursos presenciales Si de pronto están aquí en Bogotá O en algún sitio cerca Están también la información de nuestros cursos virtuales Nos van a encontrar en www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube Nos encuentran como Hogar TV Channel Allá pueden ver esta receta Y otras recetas que de pronto se han perdido Bueno, aquí ya está cocinado el sagú Entonces ahora ¿Cómo lo vamos a servir? Vamos a poner Un moldecito de estos Que es el molde Donde hacemos las tortas Un molde de torta Ojalá sea de silicona Como este La silicona no necesita que le pongan aceite Si ya está usado La primera vez siempre le ponen aceite Y ya después no Entonces aquí le vamos a poner El arroz directamente Porque este yo ya lo he usado Entonces ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a servirlo Acá Y él va a tomar La forma de este molde Entonces lo servimos como una coronita Que se va a ver muy bonito ¿Les vieron que es una forma diferente de consumir? El arroz y los vegetales Aquí tenemos arroz, vegetales y proteína en el tofu O sea que tendríamos un almuerzo completo Nos faltaría un poco más de vegetales En una ensalada Bueno, entonces vamos a darle la forma Así del molde Si no tienen un molde así Entonces lo pueden servir con una Con un arito Para que también nos tome la forma del aro Bueno, aquí vamos a dejarlo reposar un poquito Para que él Al enfriarse un poquito Tenga más consistencia Y ya les muestro cómo queda En el plato Vamos a dejarlo enfriar acá Un poquito Para que él vaya tomando esta forma Si no tienen este molde Lo pueden hacer también con un arito O sirven Para que tome la forma del arito Lo importante es que como tiene el sajú Pues nos dé una forma De un molde bonito que le pongamos Esta es como la idea de servirlo así Mientras tanto yo voy a ir cortando el cebollín Y ahora les muestro Cómo nos va a quedar Ya servido En la bandeja Que lo vamos a pasar a la mesa Listo, ya desmoldamos el arroz Vean lo bonito que se ve Vamos a ponerle unos cebollines Para decorar Y además para dar sabor Porque el cebollín también da un sabor Re delicioso Esto es al gusto Entonces miren Espero que ustedes me envíen sus fotos Y me muestren Sus coronas de arroz bien bonitas Y me cuenten Cómo les ha parecido esta receta Pues amigos Yo los invito nuevamente A nuestras redes sociales www.lalunada.com En Instagram Nos encuentran Como la Lunada Cocina Vegetariana Gracias a las personas Que ya me han escrito ahí Por Instagram Que nos hemos contactado Que me cuentan Que ven este programa Y que les gusta mucho Que practican Que rico Envíenme sus fotos También al Facebook Nos encuentran Como la Lunada Tienda Vegetariana Y además nos encuentran En nuestro canal de YouTube Como Hogar TV Channel Un abrazo amigos Espero que me acompañen En una próxima oportunidad Muchas bendiciones Que estén muy bien Chau Chau